¿Qué es el Día de la Santandereanidad? ¿Qué es el Día de la Santandere? La Semana de la Santandereanidad fue prácticamente para darnos a conocer como semillero porque nos conformamos hasta este año, entonces era como ir a hacer contactos, a relacionarnos con otros grupos investigativos, con el Consejo de Patrimonio y pues para en sí prácticamente relacionarnos en el entorno investigativo y darnos a conocer como vigías de patrimonio. Como semillero de investigación vamos a plantear el proyecto de Pueblos del Olvido, que estudia estos cascos urbanos tradicionales de arquitectura colonial en Colombia, que a medida que pasa el tiempo se van desgastando y se van acabando. Estamos hablando de pueblos de poblaciones de 30, 40, 50 personas como Jordán, Umpalá, Simacota, entre otros y lo que queremos es estudiarlos para darlos a conocer y que tengan ese valor que realmente merecen. Nuestro semillero se nombra Raíces y está conformado por 14 estudiantes que rondan entre tercer, cuarto y séptimo semestre. Lo que queremos hacer con este semillero es dar una invitación a recordar nuestro patrimonio cultural y a no olvidarlo.